En directo actualizado a las 9 y 24, las 9 y 17 130 medios terrestres y aéreos luchan contra el fuego en el pont de Vilomara. El incendio del pont de Vilomara es el segundo incendio más grande de Cataluña en lo que llevamos de año. El fuego está fuera de control y avanza a gran velocidad. Se calcula que se han quemado uno. 700 hectáreas calcinadas. Cerca de 200 vecinos han tenido que ser evacuados por la cercanía de las llamas. Las 8 y 59, un brigadista muerto en la extinción de los incendios. Un brigadista que se encontraba trabajando en las labores de extinción en el incendio del municipio Zamorano de Los Asio ha muerto este domingo. El hombre de 62 años de edad ha perdido la vida al quedarse atrapado entre las llamas. El viento en la zona dificulta las labores de extinción, y este lunes se ha declarado día de luto oficial. El fuego permanece fuera de control. Las 8 y 57 Felipe VI, y Pedro Sánchez visitan las zonas afectadas por los incendios en Extremadura. Una de las zonas más afectadas por los incendios es Extremadura. Este lunes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI visitarán hoy las zonas afectadas por los incendios. Ambos estarán en Extremadura para ver cómo se desarrollan los trabajos de extinción en la región. Las 8 y 55 los incendios asolan España. Buenos días. Los incendios forestales asolan España. A primera hora de este lunes, 40 incendios se mantienen activos y se calcula que la superficie quemada asciende a 20. 0-0-0 hectáreas. Al menos dos de ellos, el del Jerte y el de Mijas, han sido provocados. Sigue la última hora de la evolución de los focos en directo. Sigue la última hora de la evolución de las zonas afectadas por los incendios.